Hola, estamos en el Salón Municipal donde vamos a entrevistar al alcalde René de la Vega. Mi nombre es Cristian Cruz y vengo del Liceo de la Cifrana. Bueno, la siguiente pregunta es, usted cuando era niño y tenía nuestra edad, ¿usted qué soñaba ser cuando grande? ¿Usted soñaba con ser alcalde? Cuando yo tenía su edad yo pensaba y soñaba en ser aviador. Siempre quise pertenecer de alguna manera o ser piloto. O estar dentro de una rama de la parte más militar. Ese fue uno de mis sueños a su edad. Buenas tardes, señor alcalde. Yo me llamo Viteria Mercedas y vengo a hacerle una pregunta desde el Liceo de la Cifrana. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de ser alcalde? ¿Qué es lo más difícil de ser alcalde? Lo más difícil de ser alcalde es poder un poco pelear con el día a día. En el sentido de que lamentablemente a uno le faltaría mucho más horas por poder solucionar más problemáticas. Faltan horas del día. Eso es lo más difícil. Que lamentablemente a uno le faltan mucho más horas para poder solucionar temas del municipio como tal. Segundo, el problema de ser alcalde es que muchas veces no tenemos los recursos para poder solucionar todo lo que quisiéramos. Entonces, hoy día lo que más falta es tiempo y poder solucionar todos esos problemas que difícilmente se hacen cuatro años. Y hay veces que han pasado muchos años y nunca se han resuelto. Buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Maricela Urruti y vengo desde el Liceo de la Cifrana Cifrana. Me pregunto para ustedes, como músicos y artistas, ¿qué iniciativas tiene en el ámbito cultural? Bueno, la cultura aquí en Conchalí hoy día estamos haciendo renacer. Nosotros vamos a hacer el festival del gorrión de Conchalí. Ustedes saben que el gorrión de Conchalí se le llamaba Salo Reyes y se le llamaba el gorrión. Entonces, dentro de nuestra identidad como Conchalí, Salo Reyes es uno de los personajes con mayor reconocimiento por parte de nuestra comuna. Y hoy día nosotros vamos a partir con el festival del gorrión de Conchalí, que busca justamente destacar a bandas y a solistas dedicados a la música dentro de nuestra comuna. Aparte de eso, dentro del área cultural, que también estamos haciendo diferentes talleres y siempre potenciando a las diferentes artes que tenemos como tal. Dentro de la figura de Leganés o también del Departamento de Cultura, hemos hecho una gran cantidad de talleres durante este año, casi duplicando la cantidad que se hacía en los años anteriores. Mi nombre es Tomás Inostrosa, del Liceo Don Cifuentes. Y yo le quería hacer una pregunta, que para mí es como esencial, ¿de qué me hace usted sobre la educación en nuestro país? ¿Qué pienso yo? ¿Y qué se ha pensado siempre? ¿Qué es fundamental y un derecho que cada niño tiene que tener? Y así es. Siempre obviamente lo que uno busca es que el nivel de educación sea igual en todas las comunas. Y ese es uno de los objetivos fundamentales, no de mi persona, sino que tiene que ser parte de lo que es la forma del Estado de mirar la educación como tal. Y así se mira como tal. Hoy día nosotros como comuna de Conchalí tenemos obviamente no las mismas ventajas que pueden tener otras comunas. Y lo que tenemos que buscar es poder nivelarnos con esas comunas y tener las mismas ventajas, o bien tener un valor agregado o un pulso agregado o una identidad. Y en eso estamos trabajando. Mi nombre es Carlos Rojas, vivo de la Escuela de Liceo Don Cifuentes. Le quisiera decir una pregunta. ¿Qué iniciativa tiene para integrar a los alumnos extranjeros como yo, Superbana? Bueno, nosotros hoy día hicimos una feria justamente para mejorar lo que es la figura de las matrículas de nuestra comuna. La inclusión justamente social, el tema justamente de poder darle un apoyo a todos los migrantes es fundamental dentro de nuestra gestión. Hoy día hemos estado trabajando mucho con los haitianos, un poco tratando de nivelarlos y buscar cómo ellos puedan por lo menos saber español para que se vayan haciendo parte de nuestros colegios. Ha sido una de las propuestas súper trabajadas dentro de lo que es la corporación. La corporación que ve la parte administrativa de ustedes, que es la Coresam. Hemos estado constantemente insistiendo que la parte de migración como apoyo por parte de nosotros como municipalidad es fundamental. Bueno, un saludo grande a todos los niños de la Don Cifuentes. Es importante, como lo estaba comentando recién, justamente en que no se pongan límites, sino que sueñen por sus ideales, que sueñen por lo que quieren llegar a ser y a veces también por lo que a lo mejor no se puede llegar a ser. Como siempre lo he señalado, hay que colocarse metas altas por último para llegar a la mitad del camino. Ahora, si se pueden cumplir con las metas altas, mucho mejor. Un saludo grande a todos los chicos. Un saludo grande a todos los chicos.